Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que se a parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Con tu suero con melirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, de verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después Una raza encendida, negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quién Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Voy a pedir su mano A la morra hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes En una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Como Leo de Cielo Azul Voy a prender tu cariñito Como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como Juan del Tlatanal Yeah, yeah Y de repente mi mano viene Vamos a dar un tampado Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Vamos a dar un tampado Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Por mi cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar a ti Ver pico el nido que quieras tú Yeah, yeah Voy a prender tu cariñito Como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como Juan del Tlatanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles Pa' inventar el amor Pororoy, pororoy Porororoy Quieren pedir mi mano viene Vamos a dar un tampado Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Vamos a dar un tampado Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Me suena un pitico aquí en el cotado Me suena un grillito aquí en el cotado Y mariposita que vuelan de lado Y mariposita que vuelan de lado Y esto pinta rosa Estoy enamorado A radio novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Y mariposita que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el cotado Y esto pinta rosa Estoy enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, qué bien Y la coquillita es agua melado Y la coquillita Ella sube y baja Por el mismo lado Ella baja y sube Por el mismo lado Esto pinta rosa Estoy enamorado A radio novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Con mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el cotado Esto pinta rosa Estoy enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, qué bien Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintarrosas estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas que volan de lado Y una coquillita aquel gotao De copinta rosa estoy enamorado Oye, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo, aquel, 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 aquel yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña Que bien Aquel yoyo, aquel, 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 aquel Gracias por ver el video.